Hola mis queridos y mis queridas, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querida y mi querida Gemma. Bueno, vamos a iniciar esta lectura del día de hoy con un mensaje especial de tus días espirituales. Recuerda que si hay algo que no resuelve contigo, por favor lo dejes pasar. Vamos a iniciar la lectura con un mensaje del Arcángel Miguel que te dice en esta ocasión. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento mis señales, tempo seguro que está siendo acompañado en esta transición el Arcángel Miguel. Bueno, no tengas miedo, no tengas temor de los cambios que vienen para ti, Géminis, en estos días, porque tus días espirituales están ahí pronto, presos para poder ayudarte, para poder apoyarte. Vamos a ver qué nos dicen las cartas en esta ocasión. Hablemos primero del amor y luego vamos a hablar con los solteritos y las solteritas. Vamos a ver lo que siente por ti realmente tu persona especial. Tu persona especial está con unos sentimientos bastante confundidos en estos días. Dice que te dan ideas que sí, ideas que no, ideas que parece un volcán y ideas que es una persona bastante, bastante fría contigo. La verdad es que está teniendo tentaciones con otra persona. Hay alguien, una tercera persona que se ha involucrado en esta relación y que quisiera tener lo que ustedes tienen en este instante, mi querido y mi querida Géminis. Por toda esta situación, tú has peleado, has discutido con tu persona especial y ya te has dado cuenta de muchas cosas. Porque tal vez, bueno, tu persona especial no ha sido como tan cuidadosa contigo como que al alejarse, al ser frío, fría contigo. Y la verdad es que es una persona que está como muy temerosa, muy temerosa de todo lo que está sucediendo. Porque hay personas del entorno de ustedes que se han dado cuenta de lo que está haciendo tu persona especial en la relación de ustedes. Es una situación bastante compleja, bastante, como te digo, bastante, con muchas cosas alrededor. Porque hay muchas personas que dependen de ustedes, no solamente emocionalmente, muy seguramente hay hijos o hay personas que han estado alrededor de esta relación y que los han apoyado mucho y esta persona ha fallado con su fidelidad hacia ti. Es una persona que tiene también mucho miedo, mucho temor de temer, de perder la cuestión económica que tiene contigo en este instante. Es alguien que también piensa en eso y tiene, sí, mucho, mucho que perder contigo la persona que está en este instante. Dice esa persona que tú le has olvidado, que tú te has alejado, que tú has sido también indiferente con tu persona especial. Se está queriendo justificar en eso y está queriéndote también echar la culpa a ti de lo que está sucediendo en este momento con la relación de ustedes. Es cierto que una relación es 50-50, pero también debería ser consciente tu persona especial que nadie obliga a nadie a ser infiel. Si existen problemas y dificultades en una relación, es importante buscar la solución dentro de la relación, pero no afuera de la relación de ustedes dos. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Bueno, si va a existir separación en esta relación, que es muy seguramente lo que se ve, lo que hay que repartirse, lo van a repartir, digamos, de una manera equitativa. Listo, tu persona especial va a querer conseguir mucho de ti, pero la justicia es lo que va a tener que prevalecer en esto. O sea, el litigio o el problema, la discusión para esa repartición de bienes va a ser una pelea muy, muy larga, diría yo, de muchas discusiones, de muchas desavenencias. Y la verdad, tu persona especial va a llegar el momento en que se va a dar cuenta en que lo que perdió contigo no solamente fue dinero, fue la oportunidad de tener una relación con una persona maravillosa, como eres tú, Géminis, que no se va con medias tintas y que querías algo realmente largo, casi algo así como que hasta que la muerte lo separara, pero que se vino con sus jueguitos, con sus cosas todas extrañas y la verdad es que se va a quedar sin la soga y se va a quedar sin el ternero, porque esta persona con la cual tú estás tu persona especial en este instante también tiene una tercera persona, también es comprometido, también es comprometida y es alguien que sí no va a dejar a la persona con la cual está en este instante. Mejor dicho, a tu persona especial le va a salir el tiro por la culata y si quiere volver contigo, si es que tú quieres, le van a costar lágrimas de sangre a esa persona, porque te va a volver a rogar, te va a volver a buscar, porque esa persona con la cual está ahorita es una persona que no tiene ningún tipo de compromiso, tu persona especial también te va a querer a ti desprestigiar ante los demás, ante las personas que los conocen a ustedes dos, hablando mal de ti, diciendo cosas negativas acerca de ti, bueno, ya va a ser tu decisión si quieres o no quieres volver con este personaje, pero es alguien que está bastante confundido, confundida en este instante y que le va a salir todo absolutamente mal. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales en este momento, en este preciso momento. Te dice que, mira, hay una persona que está alrededor tuyo, que es amigo o hermano o hermana, es alguien como muy, muy allegado a ti, que te va a dar paz, que te va a dar tranquilidad, es alguien que te va a saber aconsejar y que te va a poder guiar, porque también estás muy confundido, muy dolorido y es razonable, o sea, es entendible, ¿no? que tú te sientas así de esa manera en este instante. Vamos a ver qué más te dicen tus ángeles en esta ocasión. Esa persona con la cual tú estás ahora te está echando una cantidad de mentiras impresionantes. O sea, está mintiendo por los ojos, por la nariz, por el cuerpo, por los ojos, por todo lado, está mintiendo. Pero tú te vas a dar cuenta de todo, de absolutamente todo. Es una persona que va a quedar tan mal ante ti y tan mal ante las demás personas que va a arrepentirse, o sea, que va a tener, o sea, va a colorear la cara, va a, como te digo, va a quedar en una vergüenza, va a quedar tan mal esa persona que te está engañando en este instante que, mejor dicho, no se lo imagina ese personaje. Tus guías espirituales te aconsejan muchísimo a retirarte, a irte, alejarte de esta persona, a poner tierra en medio de ustedes dos, darte unas vacaciones, o ir donde algún amigo, alguna amiga, que tenga finca, que tenga playa, que tenga mar, que tenga bosque, como tú quieras, pero que especialmente tengas como más contacto con Madre Tierra para lograr sanar esto. Tú tienes las de ganar aquí, aunque de esa persona con la cual tú estás en este instante piense o crea que tiene las de ganar, pero no. A la larga tú eres quien tienes las de ganar, el triunfo asegurado, así que deja que esa persona siga haciendo lo que está haciendo. No pienses en venerte a ese personaje, en pagarle con la misma moneda. No merece la pena, no vale la pena que tú te cargues de un karma negativo por esta situación. Bueno, ahora vamos a hablar con las personas que no tienen relación, que no tienen pareja, y que quieren preguntar de algo diferente. Quiero que preguntes por esa cuestión diferente. En esta ocasión, las cartas te dicen, o sea, mira, te estás dejando guiar por una persona que no tiene buenas intenciones, absolutamente ningún tipo de buenas intenciones. ¿Listo? Es una persona que quiere, es como verte caer, verte derrotada, como verte derrotada. ¿Listo? Si estás soltera o soltera, y hay una persona que está comprometida, queriéndose involucrar contigo, no lo hagas. Es una mujer que no va a dejar a esa persona, o es esa persona que no va a dejar a la persona con la cual está en este instante. Cualquier asunto que tú tengas que resolver, utiliza las vías legales para hacerlo. Realmente. ¿Listo? Esto hablando, conversando, eso no se va a resolver absolutamente para nada, y ten mucho cuidado de quien te estés dejando tu guiar. Vas a tener el triunfo, vas a lograr el triunfo sobre esa situación, sobre esa persona, sobre esa circunstancia, pero vas a tener que utilizar tus armas personales, materiales, legales, espirituales, vas a tener que armarte de valor y confrontar esa situación. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Géminis. Coméntame si ha resonado o no ha resonado contigo. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en la próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.